Buscando hacer fortuna, como emigrante se fue a otras tierras y entre las rozas una quedó llorando por su querer Vuelve a la casería, no llores más mujer que dentro de unos años muy rico he de volver Y si me esperas lo que tú quieras, de mí consellas Maite Chumilla, Maite Chumilla Ay, no llores más Yo volveré a tenerte con toda l'alma Maite Chumilla Y volveré a cantar Son chicos al pasar Y volveré a decirte las mismas cosas que te decía Cororo junto al mar Mi debes esperar Mucho por el dinero Y al verse rico volvió por ella Salto a tierra el primero Porque soñaba con su querer Ya llego al caserío Voy a volver, voy a volver a ver No sale a recibirme Es lo que pudo ser Yo llorando y suspirando Mi amor, ¿en dónde estás? Maite Chumilla Maite Chumilla Ya no he de verte Ya no he de verte Yo volveré a quererte Cuando el alma me quedó en su vida Y volveré a cantar Son chicos al pasar Y volveré a decirte las mismas cosas que te decía El amor conseguí Pero el amor perdí Maite Chumilla Maite Chumilla Yo no he de verte Yo no he de verte Más ¡Gracias!